¿Cómo puede afectarles a ustedes como padres de familia estas reformas que propone el gobierno federal? Vemos que muchos padres de familia participan en esta manifestación. Sí, exactamente, porque estamos inconformes también, porque también todas las reformas que están haciendo es general, es estructural, es parte del magisterio que les afecta, pero también a nosotros los campesinos nos afecta bastante porque las leyes que reforman van contra nosotros también. ¿Qué es lo que opinan los padres de familia que vienen con usted? Pues lo que opinamos es que nosotros creemos que esto se debe de revertir, que el gobierno debe de pensar más en las familias pobres desposeídas, porque somos también bastantes millones de gente que no tenemos nada y que dependemos de lo que producimos en nuestras milpas. ¿Están decididos a mantenerse aquí el tiempo que sea necesario? Pues nosotros estamos decididos a apoyar a los profes hasta donde sea.